Ahora vamos a instalar un estéreo de pantalla doble DIN en un Toyota Avalon de tercera generación, que comprende desde el modelo 2004 hasta el 2012, pero en este procedimiento solo aplicaría los modelos hasta el 2010 ya que en el 2011 cambió el tablero del interior. Entre los muchos problemas que hay que enfrentar está el de las dimensiones del espacio para el estéreo, la forma curva que tiene la parte de abajo del estéreo original y otras de dimensiones. Una de las razones por las que decidí reemplazar este estéreo es que a pesar de que se escucha excelente, solo toca un CD a la vez, no toca MP3, no tiene entradas auxiliares, toca cassettes y poco le faltó para tocar discos de vinil o cassettes de 8 tracks. El nuevo estéreo por el contrario toca MP3, DVD, lee memorias USB, microSD, tiene entradas auxiliares, tiene pantalla, además de que tiene entrada para cámara de reversa y salida para subwoofer. Conseguí un diagrama en internet del antiguo estéreo y cotejé las entradas y salidas con el diagrama del nuevo estéreo. Localizamos la corriente de accesorio, la de la batería, la tierra, bocinas y los controles del volante. Y dejamos el cable del sensor de reversa y el del freno de emergencia listos para ser conectados al final. Desde luego el conector para el tocasintas ya no va a ser usado. Además hay dos cables del arnés del Avalon que se seguirán usando y este estéreo nuevo no tiene entradas para esos dos cables. El antiguo estéreo seguiría usándose ya que para que funcione la pantalla azul es necesario que esté conectado el estéreo antiguo. Vamos a desempacar el nuevo estéreo y le haremos las conexiones básicas para comprobar que funcione ya que si no funciona hay que regresarlo al vendedor. Conectamos la corriente, bocinas, insertamos una memoria o conectamos cualquier dispositivo para probar el sonido. Probaremos también que el control remoto funcione. Este estéreo que aunque no tiene las señales para transmitir hacia la pantalla azul del Avalon y no creo que ningún estéreo de aftermarket las tenga. Si tiene entrada para los botones que van en el volante y además tiene no solo para la marca de Toyota, también tiene para Mazda, Chevrolet y otras marcas. Una de las razones por las que no recomendaría este estéreo es porque tarda muchísimo en leer una memoria, ya sea un USB o una microSD. Tarda a veces hasta tres minutos en leer la memoria, aun cuando la memoria tenga una o dos canciones solamente. Por lo regular en marcas como esta, uno espera un sonido pésimo, pero este sonido está decente, aunque no tan bueno como el original. Lo que se oye mal en las bocinas es la saturación del micrófono y no en el estéreo. Levanta a oírse la tierra tus canciones, de virgen enamorada, préstame tu hija Teresa, préstame tu corazón, tu corazón convertido en el arpa de tu amado. Ahora para construir el arnés de enlace y evitar romper cables en el Avalon, desarme un estéreo de una Toyota Forerunner. Aquí les dejo el enlace del review que hice de este estéreo que ahora estoy desarmando para construir este arnés. Antes de soldar los cables, debo comprobar que cada uno de los pins del arnés corresponda a los que dice el diagrama que conseguí por internet, ya que si alguno de los pins no corresponde y lo conecto así, podría quemar la computadora o el estéreo. Con la ayuda de un multímetro o DVM o como le quieran llamar, mido las continuidades a tierra, el cable de corriente, la batería, el accesorio, cosas así. Para las bocinas podemos usar una batería pequeña de 1.5 volt y hacemos, estereamos la batería en los cables de las bocinas y debemos de oír un ruido como si estuvieran rascando el cartón de la bocina. Es la forma en que probamos la conexión de cada bocina. Ya que estemos seguros de que los pins corresponden correctamente a los de diagrama, podemos soldar los cables del arnés del estéreo nuevo al conector que removimos del estéreo que desarmamos. Me ayudé de un iPad para estar viendo el valor de cada pin mientras cortejo los arneses y los voy soldando. Hay que cuidar también que los pins no se toquen entre ellos. En este caso, antes del ensamble final, pondré un tubo de los que se reducen con calor, mejor conocido como Heat Train Tubing o pueden usar cinta eléctrica o silicón, no sé. Ya ensamblado el arnés, vamos de nuevo al carro y lo comprobamos que todo corresponda correctamente antes de instalar. Conectamos nuestro nuevo arnés al arnés del Avalon y conectamos el nuevo estéreo. Hay que comprobar que la corriente de la memoria funcione, que el estéreo solo enciende en caso de que abras la llave de accesorio, etc. Note también que hay unos cables que no se conectaron. Uno será el sensor de la reversa y el otro del freno de emergencia, que se debe conectar para que te permita ver DVDs en la pantalla. Observen la pantalla azul arriba. Este es el centro de información del Avalon. Te dice el estatus del aire acondicionado, el consumo de combustible, el cálculo del alcance del combustible, te dice cuál es la puerta que está abierta y antes de remover el estéreo original, te decía también qué estación estabas escuchando, el volumen y cosas así. Las conexiones del control del volante se deben programar o configurar. No funciona por default. Cada botón debe configurarse en la sección de configuración del estéreo. Probaré también la conexión del teléfono por medio de Bluetooth y los controles al volante. Este estéreo puede recibir música vía Bluetooth, además de hacer y recibir llamadas, pero este Avalon no tenía Bluetooth originalmente, así que no hay un botón para hacer o recibir llamadas. Voy a utilizar uno de los botones de búsqueda del volante, el que menos uso para asignárselo al contestar o recibir llamadas. Gracias. 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 Le voy a pedir a una persona que me llame para comprobar que puedo contestar llamadas desde el volante. Gracias. 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 Como ya había mencionado anteriormente. Para que siga funcionando el centro de información o la pantalla azul, el estéreo original debe seguir conectado. Pero la buena noticia es que no hay que conectarlo completamente. solamente vamos a conectar la tierra la batería el accesorio y los cables de transmitir y recibir el positivo y negativo la batería la batería Ya existe un arnés que ya venden hecho para todo esto Creo que Crunchfield o algo así se llama la compañía Pero aparte de ser muy caro tienes que instalar el estéreo completo original en la cajuela del carro Por lo que tienes que rutear el cable desde el arnés de enfrente hasta la cajuela Para evitar esto desarmé el estéreo original hasta dejar solamente la placa madre Gracias a todos Gracias a todos Una vez que comprobamos que con solo estos cables y la placa madre del estéreo original puede funcionar la pantalla azul Podemos adaptar el arnés para que podamos conectar ambos estéreos al mismo tiempo Mi temor era que pudiera no funcionar debido a que el estéreo original no detectara el tocacinta, el tocacidis o el tablero del estéreo o cosas así Pero resultó que no necesito nada de esas cosas y podemos proceder Cabe aclarar que desarmé el estéreo original para que ocupara menor espacio posible y poderlo ubicar atrás o debajo del estéreo nuevo Esta es la forma en que quedarán las conexiones del arnés del avalon al estéreo original y nuestro nuevo arnés y el estéreo nuevo Ya que estamos seguros que así funciona procedo a hacer permanente las conexiones soldando los cables y poniendo el head shrink tubing para evitar un cortocircuito Envolveré la placa madre del estéreo original en bubble pack para evitar cortocircuitos por contacto con algún metal del carro También dejaré el disipador de calor del estéreo original porque no sé qué clase de amplificador trae y se puede seguir calentando a pesar de que no esté procesando sonido Es mejor que esté allí y no se necesite a que lo necesite si no esté allí Conectamos el estéreo y probamos de nuevo Ya desarmado el estéreo cabe perfectamente en el hueco que hay debajo del espacio del estéreo aún sin remover el tocacintas El bubble pack va a ayudar a reducir los ruidos por causa de la vibración Antes de atornillar procederemos a probar todo el conjunto y ya que funcione podemos pasar a insertar todo en su lugar Aparte de la adaptación eléctrica debemos hacer también la adaptación mecánica Hacer que el estéreo nuevo se adapte al soporte del estéreo original La forma del antiguo estéreo es muy diferente a la del nuevo El soporte original del estéreo trae dos puntos que cajan en el chasis del estéreo original Pero el estéreo nuevo no los tiene Así que eliminé estos dos puntos, uno por cada lado Nótese que tuve que remover la puerta que cubría el estéreo original para que pudiera entrar el estéreo nuevo Ya ensamblado todo, haremos una prueba más comprobando que todas las funciones Incluyendo las conexiones al volante estén trabajando correctamente Buscaremos en el hub de conexiones los cables que corresponden al parking Que es el freno de emergencia o freno de mano Y el cable que corresponde a la luz de reversa que está hasta la parte de atrás del carro Si hallamos esos cables aquí enfrente ya no tenemos que rutear tanto cable Ni desarmar tantas partes del carro Dejé también debajo del asiento del copiloto los cables RCA Que servirán para mandar el video desde la cámara de reversa al estéreo Y la salida del subwoofer al amplificador para instalar después Todo esto lo vamos a ver en un segundo video que publicaré más adelante ¡Suscríbete al canal!